Cuartos de final ¡Gracias! ¡Nada a esas palmas! You can steal my flow ¡Eso es! ¡La respuesta! ¡Vivo y Freud! ¡Acopón! ¡Será! ¡Round 2! ¡Susena! ¡Round 2! ¡Susena! ¡Round 2! ¡Granada! 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 ¡Uy! ¡Qué más salida de Evoi Freud! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Evoi Freud! ¡Evoi Freud! ¡Ruido para Proe y Gizzi! Primera batalla en el cuartos de final. Ok, contamos hasta tres jueces preparados. ¡Tres! 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 ¡Tres!